Hola a todos como están con ustedes Vegeta076 en el día de hoy les traigo como conseguir este fusil de combate TAC-B llamado Péndulo, la skin que nos van a dar por hacer unas misiones en DMZ entonces ya les voy a explicar efectivamente como se consigue y lo podemos tener en nuestro armamento antes de empezar no olvides darle like a este video, activar la campanita de notificaciones para que estés enterado de las nuevas novedades suscribirte al canal si eres nuevo y por supuesto dejar tu comentario ahora si, sin más dilación, vamos al video esta misión es quizás una de las más fáciles y es conseguir una tarjeta de fortaleza como tenemos ahí despejar una fortaleza de combatientes enemigos y extraer la información sobre White Lotus hallada en las fortalezas entonces esto es lo que tenemos que hacer básicamente para conseguir esta arma dirigirnos obviamente ahí a la fortaleza la primera es bastante sencilla ya que algunos guardas poseen tarjetas lo que debemos hacer es matarlos y mirar en qué momento obtenemos la tarjeta para ingresar a la fortaleza como pueden ver ahí, ahí está la tarjeta, ya la vamos a coger y esa es la primera tarjeta que vamos a recoger para ir a la fortaleza y desbloquearla el segundo objetivo consiste en despejar la fortaleza aquí hay que tener cuidado con todo el personal que está dentro de esta fortaleza porque son bastante fuertes estos bots aguantan bastante, tienen muchas placas y están bien equipados aquí lo que debemos hacer es crear una estrategia, entrar en conjunto y armar un poco de funciones para que no nos vayan a eliminar como te das cuenta aquí aparece este muñequito que aparece con este escudo y es bastante fuerte de eliminar como van a ver más adelante nos bajan una o dos veces entonces hay que tener bastante cuidado y crear una estrategia que nos sirva para poder incursionar en esta fortaleza y poder tener la victoria y salir sanos y salvos de este lugar y por último es extraer la información, esta se encuentra bien sea en los guardias o en alguno de los que lo recogen o en el piso o bien sea en algún lugar, en algún mueble, etc. entonces hay que revisar muy bien cuando eliminamos a un guardia que nos arroja por ejemplo en este, él nos arroja unos documentos, ahí como lo ven, mi compañero recoge ese elemento que es JJ y ya con eso procedemos a realizar la extracción porque ya tenemos la información que nos van a dar el arma que les acabo de comentar en este video ya por último llegamos al punto de extracción, hay que tener bastante cuidado y bastante sigilo y bastantes bots por todo el mapa como en todo el mapa de DMZ ya llegamos a este lugar y ya obtenemos la extracción con éxito entonces ya esto sería todo el final del video espero que les sirva esta guía, vamos a traer más guías de armas y skin que podamos tener para nuestros armamentos de mi parte es todo, que la fuerza los acompañe no olvides dejar tu like, no olvides compartir este video con todos tus amigos cuídense mucho, chao